Al alrededor de unos 52 emprendedores con discapacidad participarán en la Expoferia en Nicaragua Fuerza Bendita, emprendimientos que inspiran los días 10 y 11 de diciembre, dijo Juan Sevilla de la Organización de Ciegos de Nicaragua Maricela Toledo. En una feria nacional por consiguiente se espera la participación de emprendedores y emprendedoras con discapacidad, discapacidad en general, pero en este caso lo que nos atañe es discapacidad visual, pues nosotros estamos dándole acompañamiento a los emprendedores, siempre estamos con el seguimiento per se de que si están trabajando, que si hay productos a disposición, entonces estamos siempre de cara a darles esa. Queremos hacerle un llamado a la población de que asistan a estos espacios de feria, a comprar a nuestros emprendedores con discapacidad, hay una variedad de productos que ellos van a poner a disposición de la población en el caso de los emprendedores con discapacidad auditiva, pues ellos suelen ofrecer piñatas, comidas, en el caso de las personas con discapacidad visual ofrecen canastas, algunos ofrecen porque tenemos muchísimos terapeutas, masajistas con discapacidad visual. Sevilla destacó los avances y oportunidades que han venido teniendo las personas con discapacidad con sus emprendimientos. En toda esa coordinación de trabajo pues se han establecido muchos mecanismos de participación económica que provea algunas alternativas de desarrollo humano, hablando de desarrollo humano pues en un concepto integral de desarrollo que incluya todas las áreas y por supuesto la económica, y una de esas estrategias es la consolidación de la plataforma Nicaragua Fuerza Vendita, que es un espacio virtual que contiene información estadística productiva de cada emprendedor con discapacidad visual en los distintos departamentos y regiones autónomas del país, de manera que cuando se vaya a diseñar una feria por ejemplo o alguna capacitación para emprendedores con discapacidad visual, si quieres por ejemplo una feria para emprendedores lácteos del sector lácteo en Chontales por poner un ejemplo, y quieres convocar a emprendedores con discapacidad simplemente te vas a la plataforma y buscas la parte de Chontales y el rubro lácteos, ahí vas a encontrar todos los emprendedores con discapacidad que están trabajando en esa dinámica y se trata de que estos emprendedores tengan existencia permanente de sus productos para que la comercialización se estable y por si le llaman a una feria ellos puedan estar en condiciones de participar. Noticias 12, Darlen Telles